Música Premio individual Joven Canarias 2016 a Doña Ilia Hernández Martín En reconocimiento a la trayectoria de actuación relevante de carácter deportivo desarrollada desde el esfuerzo personal y desde una implicación generosa para superar metas y alcanzar un palmarés de éxitos que la configuran dentro de un deporte minoritario como es la alterofilia como un referente singular que continuará sirviendo de ejemplo para la juventud majorera en particular y la canaria en general Hace entrega del premio individual Joven Canarias 2016 a Doña Ilia Hernández Martín el señor concejal de juventud del excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria Don Jacinto Ortega del Rosario Música Música Música